8 y 34 minutos, ya está con nosotros nuestra invitada en el tiempo para la charla, es la coordinadora del grupo parlamentario El Carrequín Podemos en la Cámara Vasca, Rosa Martínez, ¿qué tal? Egunón. Egunón, Javier. Tenemos muchas cosas de las que charlar, algunas seguro que figuran en la guía de conversación de Chema Gutiérrez o la Chema Egunón. Bueno, Javi, nos visita Rosa Martínez en medio de la engrucijada en la que suponemos se encuentra Podemos en Euskadi con la irrupción de más país de Íñigo Errejón en las elecciones del 10 de noviembre y su candidatura confirmada en Vizcaya. Siempre se ha dicho, y en muchos casos es así, que los morados vascos estaban más cercanos a la corriente errejonista que a la de Pablo Iglesias, aunque también es verdad que de momento no ha habido un trasvase de uno a otro partido, al menos en Euskadi. Respecto al año que nos queda de legislatura en la comunidad autónoma, quedan pendientes de aprobar unas cuantas leyes y también los presupuestos del año que viene. Parece que en los últimos días ha habido un acercamiento, al menos dialéctico, entre el gobierno de Urcullu y el Carrequín Podemos. ¿Habrá pacto después de tanto desencuentro en los últimos compases de la legislatura? Pues lo veremos. ¿Habrá pacto? Es posible. Desde luego los discursos han cambiado, ya no son tan duros. No, ahora es más posibilista el discurso del Carrequín Podemos, por una parte, pero también del PNV hacia ustedes. Las circunstancias, evidentemente, han cambiado en el sentido en el que el gobierno vasco ha puesto encima de la mesa cuestiones que nosotros considerábamos de país y fundamentales para construir un futuro para Euskadi, como el cambio climático, la juventud, la igualdad de hombres o mujeres o incluso las migraciones. Entonces, pues cuando en la mesa, después de tres años, vemos que hemos tenido cierta influencia en marcar agenda, lo que no podemos hacer es rehuir el debate. Y desde luego lo que queda a ver es cómo se afrontan esos retos y ahí estamos dispuestos a aportar todo lo que venimos trabajando en estos ámbitos. ¿Por qué no debería ser sorprendente que una formación diferente a las dos que forman parte del gobierno, y especialmente se supone a una de ellas, acaben alcanzando un acuerdo? Porque parece que se cae el mundo si se alcanza un acuerdo de estas características y puede ser lo más normal en política. Pero es que acuerdos ya hemos alcanzado con el gobierno también. Recordemos que la ley de acompañamiento, la subida del suelo de los funcionarios, salió gracias al Carrequín Podemos. Ha habido leyes que hemos apoyado y todas las semanas en los plenos del Parlamento Vasco se llegan a acuerdos en los que se aprueban iniciativas que creemos que tienen impacto en la vida de las personas. Evidentemente, los presupuestos es un acuerdo de mayor envergadura, pero no tiene por qué ser contradictorio, no puede significar que dejemos de seguir siendo oposición. Somos oposición, vamos a seguir siéndolo con independencia de los acuerdos puntuales que lleguemos, porque consideramos que efectivamente responden a lo que nosotros venimos pidiendo. De todas maneras, se establece un juego en el que todos se critican a todos, porque probablemente, si son ustedes quienes hacen posible la aprobación de los presupuestos, desde la izquierda recibirán también críticas. Evidentemente, en política, las decisiones no las tomas para gustar a todo el mundo, las tomas porque consideras que son coherentes con lo que tú vienes decidiendo, las tomas porque en ese momento la sociedad también está demandando otro tipo de cosas. Y es evidente que ahora hay un acuerdo en el sentido de llegar a acuerdos, de hacer política de utilidad. Si tenemos esa oportunidad, la haremos, pero creo que no hay que tomar las decisiones para contentar a la gente, sino con ser coherente con lo que tú defiendes y porque crees que es lo bueno para el país. Y más allá de los presupuestos, porque quedan unas cuantas cosas antes de que termine la legislatura, que además el Lendakari se comprometió a tratar de llegar al último día de lo que está todavía en el calendario o en el cajón. ¿Hay posibilidad de llegar a otros acuerdos en algunas leyes? Bueno, lo que vamos a ver en este final de legislatura es un acelerón legislativo, valga la redundancia. Es decir, el Gobierno ha ido retrasando proyectos de ley que tenía comprometidos y esperamos, hay muchas leyes ya paralizadas en el Parlamento, va a seguir trayendo proyectos de ley. Y evidentemente hay que hacer ese trabajo porque son leyes muy necesarias para Euskadi, como la ley de igualdad, la ley de cambio climático. Nosotros dispuestos y estamos siempre aportando con nuestras enmiendas, con nuestro trabajo, incluso mejorando algunas leyes. Y en la medida en la que nosotros veamos recogidos nuestras aportaciones, que insisto, sobre todo en temas en los que llevamos trabajando de manera, digamos, de avanzadilla en Euskadi, pues estaremos dispuestos a llegar a los acuerdos, como hemos llegado ya en lo que va de legislatura. Y en la de memoria histórica, ¿por qué hay ese desencuentro que ha habido, que el Gobierno tiene su proyecto y ustedes, junto con Euskal Herria Bildu, presentan la que fue ILP? Creo que aquí hay una cuestión de formas, de fondo y lo que hay que ser siempre es muy respetuoso y facilitar también la participación de los agentes sociales, en este caso el de la Asociación de la Memoria Histórica, que ha trabajado una ley, personas que llevan muchos años poniendo este tema encima de la mesa. Creo que en el contenido se puede llegar a un acuerdo y evidentemente, bueno, veremos el texto que presenta el Gobierno, pero creo que es un tema, desde luego, en lo que hay mayoritariamente consenso en la Cámara y que más allá de cuál es la vía, digamos, formal por la que finalmente se tramita, creo que es una ley que debería salir. Por eso, es que de cara hacia afuera resulta extraño, ¿no? Que en una materia en la que se han hecho más o menos los deberes bastante bien aquí, en la que sí se puede encontrar un consenso muy amplio, si sabemos quién se va a desmarcar, sin embargo, haya dos proyectos encima de la mesa. Bueno, pero el problema es que cuando llega la ILP, que luego Euskal Herria Bildu y nosotros presentamos conjuntamente, el Gobierno anuncia una ley que ni siquiera estaba en su programa de Gobierno. Entonces, quizá esta pregunta sería para el Gobierno, ¿no? ¿Por qué no le parecía suficiente ese proyecto de ley que ya había lanzado la sociedad civil y lancia su propio proyecto cuando no estaba en la agenda política del Gobierno desde el inicio de la legislatura? Bueno, estamos hablando de acuerdos que son posibles, aunque no sé si esta es la mejor época, ¿no? Una época preelectoral, quedando un mes para unas elecciones que suponen un gran fracaso, eso lo dice todo el mundo, pero al final no va a quedar otra, ¿no?, que ir a votar el día de noviembre. Sí, evidentemente es un fracaso, es un fracaso de la política la repetición de elecciones, pero también creo, y no debería ser novedad, que los intereses electoralistas interfiriesen en acuerdos o en decisiones, en hacer una manera, una política que sea útil. Entonces, yo también diferenciaría muy bien los niveles y los escenarios. Son elecciones generales y estamos hablando de acuerdos en el Parlamento Vasco, con lo cual, evidentemente, dificulta y mucho más ruido, mucha más información, pero creo que hay que separarlos. La repetición electoral, bueno, como decía, es un fracaso, pero nosotros salimos convencidos de que, bueno, hay que salir a explicar cuáles son nuestras propuestas, qué ha pasado realmente y, desde luego, esperando que los resultados que se den el 10 de noviembre puedan permitir que haya un gobierno, porque creo que vamos necesitando estabilidad, visto sobre todo cómo está el mundo. A usted, que fue de ECO, le tengo que preguntar qué le parece que haya una formación política nueva que va a contar con el apoyo de ECO, curiosamente menos aquí, que se han puesto como de perfil, ¿no?, y que ni van a apoyar ni van a dejar de apoyar. Bueno, creo que lo que han hecho los compañeros de Cuoverdeac en Vizcaya ha sido una apuesta muy clara por el espacio del Carrequín Podemos en Euskadi. Es verdad que las coaliciones son a nivel estatal, el partido a nivel estatal ha decidido ir con más país, pero desde Cuoverdeac se pidió que hubiera una salvaguardia en Vizcaya para, en el caso de así decidirse, no participar en las elecciones, así ha sido, con lo cual yo me alegro de que los compañeros de Cuoverdeac apoyen y respalden el Carrequín Podemos, que lo que viene a significar es que es un espacio consolidado, sólido, y que los tres actores que están en ellos, Podemos y Euskadi, Esqueranitza y Cuoverdeac, apuestan muy claramente por continuar la línea, que yo creo que está dando muy buenos resultados. Pero esa es la lectura positiva, pero hay otra nota positiva, que eso también demuestra que en la izquierda siempre encuentran la forma de dividirse, y una vez dividido, dividirse otra vez. Bueno, es verdad que la irrupción del partido de Más Madrid, ahora Más País, pues evidentemente es un nuevo actor, pero también si miramos hacia atrás, desde 2015 en todas las elecciones no ha habido nunca la misma oferta electoral, es decir, el sistema de partidos en el Estado español sigue aumentando, sigue cambiando, y creo que parte de esas dinámicas, dábamos el ciclo por cerrado en abril, pues evidentemente el ciclo no se ha cerrado, y desde el respeto que merece cualquier persona que decide presentarse a las elecciones y la libertad política, bueno, pues se ha tomado esa decisión. Otra cosa es que, por ejemplo, tenga o no más o menos sentido en Vizcaya presentar una lista para obtener votos para un proyecto eminentemente, no sé si madrileño o por lo menos estatal, sin tener un proyecto para toda Euskadi. Creo que eso no se entiende demasiado, pero bueno, cada uno decide su estrategia y es la libertad política que nos permite que esto sea así. Sí, pero piensen las y los votantes de izquierdas, progresistas, que pueden ni siquiera distinguir entre los proyectos que les ponen encima de la mesa y que encima se supone que luego es para tratar de hacer lo mismo, para volver a juntarse y para alcanzar un acuerdo, si puede ser, con el Partido Socialista. Bueno, es verdad que, o por lo menos la justificación que Íñigo Rejón ha dado para dar este paso, es que él sobre todo pretende llegar a las personas que están desencantadas, que van a abstenerse y llama a la movilización de esas personas que no encontraban en los partidos actuales. Sin duda es difícil y sobre todo en poco tiempo explicar las diferencias, pero yo creo que el electorado en general, la ciudadanía está mejor informada de lo que pensamos y creo que más o menos cada uno tendrá claro de qué formación política puede aproximarse mals a lo que él piensa, desea que debería ser, evidentemente, lo que se defienda en el Congreso la próxima legislatura. En el caso de Iscaya podría darse la circunstancia de que fuera exactamente al revés la previsión, es decir, que el que se presentase una nueva formación no beneficiase a la izquierda, sino que hiciera que, por ejemplo, el Partido Popular recuperase el escaño que perdió en abril. Pues por desgracia sí, así podría ser y lamentamos en ese sentido la decisión de Más Madrid, perdón, de Más País de presentarse en Vizcaya. Evidentemente entraríamos cuatro partidos en la horquilla, PNV, Partido Popular, el Carrequín Podemos y Más País y evidentemente puede darse la circunstancia de que sea la derecha, sea el PP quien obtenga ese escaño. Con lo cual, esa razón de presentarse, de no dividir voto, de sumar, pues en el caso de Vizcaya sería bastante negativo. Es curioso que estamos hablando de la posibilidad de que obtengan votos, no sabemos si lo suficientes como para alcanzar también representación, una formación de la que no sabemos quién se va a presentar, ni qué programa van a traer, ni nada por el estilo. Bueno, por eso decía, ¿no?, que no deja de ser curioso en Vizcaya esa apuesta de un proyecto estatal, casi podríamos decir, de abrir una sucursal sin nombres y solamente con el aval de un político madrileño, en este caso de Íñigo Rejón, es verdad, con trayectoria estatal, pero que tiene muchas incógnitas de qué proyecto trae para Euskadi, si es que tiene proyecto para Euskadi o evidentemente su objetivo, como así parece ser en estas elecciones, es obtener representación en el Congreso de los Diputados y ya está. Bueno, creo que la política hay que hacerla de otra manera, que los proyectos territoriales tienen que tener una vinculación fuerte con el territorio, que tienen que tener proyecto, que tienen que tener arraigo local y ese espacio que, digamos, Íñigo Rejón aspira a ocupar en Euskadi está consolidado, es un espacio sólido que ocupa el Carrequín Podemos y no vemos esa necesidad desde el respeto a la libertad, como digo, de presentarse de quien quiera. Y yo insisto en otra cosa, para luego tener que volver a sumar los votos después de las elecciones, eso no deja de ser paradójico, o a lo mejor es que es lo normal ahora mismo. Sí, pero eso sí que lo hemos visto en otras elecciones, hemos visto como a veces la unidad hacía perder votos, como fue en 2016 con unidades Podemos, y otras hemos visto en que la división sumaba, como fue el caso de las derechas, por ejemplo, en Andalucía. Creo que es difícil hacer cualquier previsión electoral, cualquier previsión sociológica, de hecho creo que hoy en día ser sociólogo y analista de encuestas es una profesión de riesgo, porque está todo muy abierto y no sabemos, a mí me cuesta ver la pulsión de la ciudadanía, de la gente, más allá del cabreo, del hartazgo, pero que también puede cambiar en dos meses de campaña electoral. Y podríamos encontrarnos el 10 de noviembre con que la suma que da es la de la derecha, porque parece que eso también se ha descartado, no, ese no es el peligro. Pues podría ser, ¿no? Parece ser que los datos a día de hoy, 4 de octubre, no dan, pero yo no estoy segura de que, según se acerque a la fecha de las elecciones, efectivamente el PP va a dar una buena subida. ¿En qué medida puede dar? No lo sé. A mí lo que me preocupa también es ese viraje a la derecha de Pedro Sánchez, con un discurso que está comprándose la derecha y yo creo que, en cierta manera, está haciendo el discurso a la derecha. ¿Y eso puede traducirse en un intento de pactar a la derecha también después del 10 de noviembre? Bueno, creo que eso siempre ha estado, de alguna manera, en la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Pero han estado negociando tres meses con ellos, ustedes. Y, mientras tanto, Pedro Sánchez no ha dejado de pedir la abstención, el apoyo y que la derecha facilitase su gobierno. En 2016, el primer acuerdo que llegó Pedro Sánchez fue con Ciudadanos, no con Podemos en aquel momento. Quiero decir, en un momento dado, Pedro Sánchez se va a sentir cómodo pactando con Ciudadanos. La clave está en que la mayoría parlamentaria no deje esa opción y que tenga que mirar a la izquierda para conformar gobierno y que, esta vez, de verdad, sí tenga voluntad de formar gobierno, porque sí que hemos visto en estos meses, desde abril, que la voluntad negociadora ha sido bastante débil. Pero eso es casi más un deseo, ¿no?, lo que está formulando. Quiero decir que, visto los precedentes y vistos los hechos y los datos concretos, contantes y son antes que hemos tenido. Claro, pero es que no me queda otra, ¿no? Quiero decir, Pedro Sánchez tiene su propia estrategia. Creo que está cometiendo una gran irresponsabilidad en la manera en que está gestionando los tiempos, las negociaciones, esa, digamos, obcecación que tiene por gobernar en solitario y las urnas. Bueno, veremos lo que dice el 10 de noviembre, pero creo que la realidad es tozuda y que va a seguir sin poder gobernar en solitario. Entonces, ¿qué opción queda? ¿Volver a repetir las elecciones? Creo que eso debería quedar completamente descartado. Entonces, bueno, no me atrevo a hacer un vaticinio de lo que pueda pasar el 11 de noviembre, pero desde luego mi deseo es que por fin seamos capaces de llegar a un acuerdo y que haya un gobierno en el Estado. ¿No se lo pusieron un poco fácil también a Pedro Sánchez con alguna de sus posturas o con no aceptar en junio lo que luego en septiembre sí parece que estaban dispuestos a aceptar? Hombre, decidir un gobierno de coalición en 48 horas parece cuando menos rápido. Tenemos ejemplos de otros países en los que han estado semanas, meses trabajando más allá de esta cartera para ti y para mí. Hay muchas otras cuestiones, efectivamente programáticas, por ejemplo, que quizá era lo primero que habría que haber puesto encima de la mesa. Creo que Unidas Podemos ha mostrado una y otra vez disposición, flexibilidad, etcétera. Que cometimos errores seguramente, hemos hecho autocrítica, pero yo al señor Sánchez todavía no le he oído ninguna autocrítica ni de valorar qué es en lo que él ha podido fallar. Se ha dedicado a echar balones fuera, a repartir culpas y creo que las encuestas a día de hoy certifican o la percepción de la ciudadanía es que no tuvo ningún momento voluntad de negociar ni de formar gobierno. Rosa Martínez, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Es que ricasco.